Buenas gente, estamos en DVD y vamos a echarnos una partidilla con Mayer, pero vamos a jugar un Mayer Ninja. Es una build muy divertida, pero es muy jodida. Es decir, si te toca gente que es banca, pues los vas a matar. Lleves lo que lleves como si no llevas nada. Pero si te toca gente que sepa jugarte un Mayer Ninja, además que es muy fácil detectarle también, si sabes jugar contra un Mayer Ninja, el Mayer está en la mierda. De hecho, ahora mismo yo creo que es uno de los killers que más débiles están. O sea, yo lo comparo con otros killers y digo, coño, a Mayer hay que hacerle algo. Hay que hacerle algo porque es bastante débil. Es un killer que es muy fácil rusearle. Al menos que lleve tier 3 infinito, tal, o addons potentes. No es uno de los killers que yo considere que sean más fuertes actualmente. Vale, el tema de la build ninja es una build jodida en el caso de, si tú lo que buscas es matar, date por jodido. Si lo que buscas es divertirte, te vas a divertir bastante con esto. Vamos con 4 perks. Hay muchas build ninja. Yo la verdad que creo que llevando una de las perks, que es la de jugar con la comida, que cada vez que perseguimos a la posesión, la dejamos escapar, ganamos un token. Y aumenta nuestra velocidad de movimiento un 5%. Yo creo que esa sería la única obligatoria de llevar. El resto, pues, si te gusta intervención, llévate intervención. Si te gusta tanatofobia, pues tanatofobia. Si quieres que tarden más en curarse, pues llévate carnicero. O sea, yo creo que hay muchas opciones, ¿no? Bueno, monitorización, yo creo que viene bastante bien y sí que la consideraría obligatoria para una build ninja. Un segundito. Sí que la consideraría obligatoria para una build ninja. No por el tema de que somos sigilosos, porque, a ver, no subimos desde el 1. Tenemos 6 metros de radio de terror. Así que realmente la parte importante son los grados que nos aumentan, ¿no? El campo de visión aumenta a 10 grados. También podríamos llevarnos hijo de las sombras, que aumenta más. Pero bueno, esta como nos quita un poquito de radio de terror, yo creo que va mejor, ¿no? Para ser más sigilosos. Y enfurecimiento, porque nos van a rusear y mucho. Y bueno, pues, de esta forma podemos romper palés más rápidamente a la hora de saltar. O tal, ¿no? Saltar una ventana, tal. Somos mucho más rápidos. Pero ya os digo, esta es la única per que no me convence, ¿eh? Enfurecimiento. Así que, bueno, os digo, hay que jugar en Lery sí o sí. Te toca otro mapa y estás muy jodido. O sea, tú no puedes jugar un major ninja, por ejemplo, en una granja. Es imposible. En tema persecuciones estamos vendidos. Tenemos que pillarlos de sorpresa. Si no los pillamos de sorpresa, no corremos. Ellos van a correr más que nosotros. Así que, por eso, tiene que ser un mapa cerrado con muchas estructuras. Y que podamos aparecer de sorpresa y golpear. O sea, podría ser en el mapa de Silent Hill, a lo mejor, también. Lo que pasa es que es más complicado, ¿eh? En ese mapa. Yo creo que Lery es el mejor. Por Gideon, tiene demasiados espacios abiertos. Podría venir bien en Gideon en ciertas zonas, pero como Lery, ninguno. Y bueno, los addon, obligatorios estos dos. Espejo rayado, no el otro. El otro es para no subir de tier 2. Con este no subes del nivel interior 1, ¿eh? De tier 1. Eso sí, te da un huevazo de puntos por brutalidad, por malicia, de tal. Pero la contra es esa. No subes de tier 1. Y nos llevamos para aumentar la embestida de mal interior. Vamos a darle. Deciros, gente, que he intentado grabar esta partida. Me he cargado a 3, pero es que eran malísimos. Eran muy, muy malos. Pero malos del tipo de... Qué partida más aburrida. Y he dicho, va, esto no lo subo. Se me ha escapado a uno que no hacía más que esconderse en taquillas. Vender a los demás, que no se rescataba. Y se ha encontrado por trampilla al final. Que hemos acabado los dos ahí yendo hacia la trampilla. Pero claro, él corría más que yo. Mierda me echarlo, tío. Vale, a ver. Per que nos pueden joder. Spring puede ser un poco jodida. Y escalofríos nos puede reventar. Porque objeto de obsesión y escalofríos son las dos per que nos puede joder la will. Tarta, tarta y leri. El mapa de Raccoon City, de la comisaría, podría venir bien también, a lo mejor. Lo que pasa es que no me lo conozco mucho, pero creo que sería un buen mapa para un Mayer Ninja. Lo que pasa es que es un mapa muy grande. Yo os digo, si queréis probar esta build, tener en cuenta que no vais a matar. Porque es que te rusean, se piran, y en lo que llegas y tal, y los pillas de sorpresa, ya se han curado lo mismo. Yo ya os digo, me he cargado a tres, pero porque eran muy malos. Había uno que era rango 8, uno 17, otro 19, y otro... Otro no me acuerdo, pero creo que era marrón también. No sé si 15 o 16, o algo así. Otra cosa es que a la gente no le gusta que les dé sustos. Y dicen, paso. O sea, no se sienten seguros. Y si no se sienten seguros y con confianza, se suelen suicidar. Y eso también jode un poquito el tema de la partida. Porque me ha pasado de la anterior. Que una clodez, creo que era la de rango 8, ha acabado hasta los huevos de que la pille de sorpresa y ha dicho matame. Y se me ha quedado feca. Pero he metido buenos sustos, ¿eh? Vamos a ver qué tal sale. Tenemos que acecharles una vez. Y una vez les hayamos acechado, les vemos el aura. Podemos verles a través de las paredes, ¿eh? Pero para eso hay que acecharlos al menos una vez. Mira, ahí veo a uno. ¿Me ha visto? Vamos a pasar de ella. Pensé que tenía que acecharlos una vez, ¿eh? Pero la he visto igualmente, no sé. Ahí va. Le damos la primera. No sé qué está haciendo esta gente, que no los veo. Y tampoco sé por qué le he visto el aura a esa. Vale, están aquí. Sorpresa que se ha llevado. Salta. Y otra sorpresa. La corona no me interesa. Primera hostia panera. Creo que la clodest tiene el aura, ¿eh? Y me tira el palé. Ah, es... Hostia, que la clodest es la obsesión. Entonces nos interesa perseguirla y dejarla. Vamos a pillar velocidad con ella. No la voy a tunelar, ¿eh? La dejamos. Segundo token, vale. No la golpeamos. Tercer token. Tercer token. Vale, aumentamos mucho nuestra velocidad. Esta no mira, ¿eh? Para los lados. Hemos perdido un token por golpear. A ver qué hace. A ver qué hace. ¿Para dónde va? Tira el palé, ¿sabes? Dice, no me fío. Yo tiro el palé. Tenemos un token de enfurecimiento porque no se han hecho el motor. Esta ha dicho, yo no quiero mierdas, ¿eh? Ese palé se va. Sorpresa. Pensé que me había visto cuando he cruzado por la izquierda, pero no. Segundo token. Deberíamos perseguir a Clodet por el tema de los tokens, ¿eh? A la otra, ¿eh? Está ahí. No, esa es Nea. No sé qué hace. La cogemos, no perdemos token. ¿Por qué no hemos golpeado? ¿Por qué no hemos golpeado? ¿Por qué no hemos golpeado? Pero la que nos interesa es la Clodet. A ver si podemos pillar token de jugar con la comida. Diría que aquí había dos y una se ha ido hacia la derecha. Vale, ahí está la Clodet que necesitamos. Se acaba de agachar. Es esta. No, esta no es. No, esta no es. Es esta de aquí. Podría haberla pegado, ¿eh? A ver si nos cuenta persecución. Ahí está, persecución. A ver, son muy malos, ¿eh? Ahí está, un token. Dos token. Esto tiene un rango, ¿eh? Ya os digo. O sea, no puedes acechar y verlos a la otra punta del mapa. A ver si se acerca. Bueno, hemos... Eh, ¿por qué hemos perdido dos tokens? Ah, que no me... Vale. No me lo había terminado de contar. Vale. Vamos atajando por donde veamos que podemos pillar la de sorpresa. Están ahí los tres. ¿Pillamos a una? Toma, tonta. Vamos a romper el motor. El problema... Tenemos que perseguir a una de las Clodet, ¿eh? Creo que es la que acabo de colgar, además. Tengo que perseguirla para ganar los tokens. ¿Me cuenta cómo que estoy persiguiendo a las dos? Tenemos poca investida. Pero creo que nos ha dado el token. Va full W, ¿eh? ¿Por qué no la veo? Ah, vale, está ahí. A ver qué hace. ¿Me ha visto? Creo que me ha asomado mucho ahí. Necesitamos perseguir a la Clodet. Lo que pasa es que, claro, le he pegado a la otra. Rompemos palet rápido. Rompemos palet rápido. No, 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 no. No, no. ¡No! vamos a usar a esta de cebo a ver que hacen tiene que venir para allá a rescatar no, muy pronto chaval a ver que está aquí la otra quería darla y pensé que estaba ahí escondida usamos de cebo a esta quiero que me tire el palén al suelo y ahora usamos de cebo a esa habrá que ir a abrir la otra ahí veo a una esa muere y aquí está viniendo la otra un toque en si la otra no le sale la trampilla en la cara 4k lo que no sé si está en el suelo puedo verla acechándola así así no sé si tengo algún gancho cerca lo mismo debería cerrar trampilla primero pero no para el lobby ya os digo no es una build para matar pero al final a estos los he matado a ver aquí tenía que campear obviamente porque porque tengo la tengo la no me llevo a nadie y están todos los motores hechos y estaban ahí todos además que no había otra son rangos pochos rango 13 s de ese escalofrí tenía escalofríos la jill lo estaba notando porque estaba muy atenta a mis movimientos mira otro con escalofríos escalofríos o sea tres con escalofríos y me he cargado a los cuatro o sea esta gente a ver te toca un mayor niña y vas con escalofríos lo tienes todo hecho básicamente es un upper que es bastante usada sobre todo por gente de rango bajo que para el tema del ninja y tal por gente de 30.000 puntos nos hemos inflado cuatro iridescentes nos ha faltado un poquito brutalidad un poco de golpes y claro me ha faltado sacrificio que la jill creo que le faltaba un cuelgue y no sé si alguno más y una de las clodez creo que ha muerto al segundo cuelgue pues gente partida con mayor ninja y poco más nos vemos en el próximo